¿Quién te quiere? Si se hagan un tiempo, se vuelven a encontrar, no se da. ¿Quién te quiere? No me canto recuerdo, te voy a enamorar. Me enseñó tantas cosas, a sentarme en el huracán, porque el sufrimiento tolerado es claridad. Lo mejor de una charla, siempre está en escuchar, y que para elegir, primero hay que renunciar. Solo con belleza, se combate la oscuridad, la virtud más difícil, antes de no acercar. Sé que los lunes son otro por tu vida, y si se necesita, se tiene que ir a buscar. No se va, ¿Quién te quiere? Si se hagan un tiempo, se vuelven a encontrar. No se va, ¿Quién te quiere? Con el canto del pueblo, te voy a enamorar. No se va, ¿Quién te quiere? Si se hagan un tiempo, se vuelven a encontrar. Se vuelven a encontrar. No se va, ¿Quién te quiere? Con el canto del pueblo, te voy a enamorar. No se va, ¿Quién te quiere? Con el canto del pueblo, te voy a enamorar. No se va, ¿Quién te quiere? Con el canto del pueblo, te voy a enamorar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!